¿Cómo están? Bienvenidos a StartupSB.TV. Les saluda José Quinteros una vez más. Quisiera que desarrolláramos el tema en esta oportunidad acerca de cómo lograr nuestras metas. Ya tenemos el blog escrito, así es que ahí puedes encontrar más información. Y es importante ponernos metas en la vida. Una de las personas que más habla acerca de cómo lograr nuestras metas y nos da muchas ideas, se llama Jack Confield. Puedes ver videos de él en YouTube. Es un hombre que habla mucho acerca del éxito, el enfoque. Es un Joe Maxwell para darnos consejos. Así es que Jack Confield, búscalo y busque mucha más información. De hecho, no crean que yo doy una información completa de los temas. Simplemente doy una introducción para que ustedes se motiven y busquen más información acerca de dicho tema. Pero Jack Confield habla de cosas importantes para alcanzar nuestras metas. Y una de ellas dice que es, hay que definirlas. ¿Cómo y cuándo lograr nuestras metas? Para definirlas, tenemos que escribirlas, que es lo más básico. Ponerlas en un papel y decir, bueno, esta meta la vamos a poner para tanto tiempo. Esta meta escrita, definirla, cuándo la queremos alcanzar, cómo vamos a hacer el precio a pagar por esa meta. Al tener ya la meta, y no tiene que ser solo una, tienen que ser varias. Pueden ser una, dos, tres, cuatro. Pero escríbelas que tú quieras, pero hay que definirlas. Si no las definimos, no vamos a poder nosotros tener un rumbo, un norte hacia donde llegar. Así es que lo primero que él nos aconseja es, define cómo y cuándo alcanzar tu meta. El otro consejo que él da, dice, es, sepáralas. Muchas personas dicen, yo quiero alcanzar mi meta, yo quiero hacer esto, pero realmente solamente lo dicen, no hacen un separado de cada meta. Al separarlas, vamos a tener un enfoque en cada una de ellas, en cada área, en cada momento. Al tenerlas separadas, vamos a tener más claro hacia dónde apuntar y hacia las que les vamos a enfocar tiempo, a las que les vamos a poner dedicación. Bueno, hay que separar nuestras metas. Una cosa es tener una meta en salud, en economía, en lo espiritual, en la familia, pero hay que separarlas para tener un espacio para cada cosa. Para tener un momento hacia cada, a lo que le vamos a invertir. Y entonces él dice, separa tus metas, hazlas por separado para que puedas estar enfocado en cada una de ellas. Y irlas tachando, ir poniéndole ahí, si ya alcanzaste una, irlas poniendo. Mucha gente lo que hace es que en el refrigerador ponen un, como un, este, termómetro y donde ponen cada una de las metas. Y ese termómetro lo van llenando conforme van alcanzando esas metas. Otra de las cosas que él dice, hay que revisarlas. ¿Por qué la importancia de escribirlas y separarlas? Para que nosotros tengamos frecuentemente estarlas revisando. Dice él que para, al revisarlas, ahí podemos examinar, dice. Si hemos tenido, si tenemos el tiempo, debemos de estarlas revisando constantemente. Dice, para las metas grandes, una vez al mes puede ser adecuado. Para aquellas más pequeñas, asegúrate que se cumplan a diario. Establecer plazos en un calendario es una gran manera para mantenernos en el camino. Así como crear una lista de cosas para hacer y actualizar. Hay que revisar nuestras metas. Hay que estar pendiente de que vayan. Hay pequeñas que se pueden ir chequeando a diario. Pero hay metas grandes que nosotros tenemos que ir por lo menos una vez al mes, ir y revisarlas. Pero para eso tienen que estar escritas. Tenemos que saber cómo alcanzarlas y cuándo alcanzarlas. Y debemos de separarlas y estarlas revisando constantemente. Hay gente que no se pone metas porque cree que no son importantes. Claro que sí. ¿Por qué crees que no hay diferencia entre un año y otro? Porque la gente no tiene metas para un año. Al cumplir la meta, puede ser una meta a cinco años. Puede ser una meta a diez años, pagar tu casa. Puede ser una meta a cinco años, sacar una carrera. Puede ser una meta a un año o puede ser una meta diaria. Cada día correr una mía. Hacer algo extra. Y esas son metas diarias y las tenemos que estar revisando. Hay mucha gente que no quiere, pero ¿sabe por qué? Porque hay que pagar un precio por ellas. En las metas es importante tenerlas, pero decir, esto va a requerir que yo pague un precio por esta meta. Entonces, al tener ya esa mentalidad que hay que pagar un precio, nos vamos a esforzar más. Así es que, si no las has escrito, ponla ya y verás de qué manera esto te va a ayudar en tu crecimiento personal. Visita siempre nuestro blog para más información. Escucha el audio y visítanos en Facebook. Te saludo José Quinteros. Dios, recuerda, define cómo y cuándo, sepáralas y revísalas constantemente. Pon el precio que vas a pagar para lograr tu meta. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer y espero que esto traiga más valor a tu vida y pueda darte un mejor crecimiento. Dios te bendiga.